Bueno, ahora voy a compartir con ustedes una presentación de lo que fue la clase anterior, un resumen, por lo que ustedes me dicen que algunos no participaron de la clase anterior. Bien, recuerden que esta presentación es solamente un resumen, un extracto de lo que ustedes tienen en el material de estudio que está subido a nuestra plataforma. Es solamente una parte, una breve parte de lo que es la primera fase del módulo 1. Bueno, la clase que viene, el martes que viene, perdón, vamos a tener la otra parte, la otra clase de nuestro módulo 2. Acá tenemos un breve índice de lo que es nuestro contenido, el material, el desarrollo y también está la actividad que se les ha sugerido para este módulo. Bueno, en principio, como ustedes ya estudiaron, en el dossier que tienen en nuestra plataforma, están los conceptos, las definiciones de lo que sería criminalística, la documentología, la documentología, estuvimos estudiando lo que es la escritura, los antecedentes, la historia de la escritura, las manifestaciones y evolución. Bueno, primeramente, ustedes tienen como concepto, en el material de estudio, que la documentología es una disciplina que tiene por objeto estudiar técnicas y científicamente, todo tipo de documentos, todo tipo de documentos y afines, tanto en soporte, escritura y confección, extrínseca como intrínsecamente, tendiente a determinar principalmente su autenticidad o falsedad material. ¿Qué es la criminalística? Es la ciencia interdisciplinaria que tiene por objeto estudiar técnica y científicamente un hecho criminal, tendiente a responder los interrogantes del lugar, donde, del tiempo, cuándo, del instrumento, con qué, del modo, cómo y la identidad del autor, quién, como una contribución al poder judicial en su elucidación. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, la documentología forma parte de la criminalística, es un ámbito, es un ámbito más de la ciencia criminalística. ¿Sí? Acá, en la primera parte, está la definición. ¿Sí? No sé si ustedes pueden llegar a ver algunos términos técnicos, que, si bien, este, podrían no entenderlo, yo sugiero que ustedes desarrollen y tengan un glosario personal. ¿Qué es glosario? ¿Sí? Es la notación de las palabras que ustedes no conocen o no tienen un concepto acabado de su significado y lo buscarían para completar los temas de estudios. Y no solamente de mi materia, de otras materias también. ¿Sí? Cuando ustedes ven esta palabra, ¿sí? Por ejemplo, soporte, es el término técnico de lo que ustedes comúnmente le llaman papel. Donde dice extrínseca, como intrínsecamente, también son términos técnicos que alude a un estudio externo o superficial siendo lo extrínseco contrario a lo intrínseco o intrínsecamente, que es ya un estudio más detallado, un estudio más profundo del elemento que se debe estudiar o cotejar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, para saber la creación y la evolución de la escritura, hay un breve video histórico que lo quiero compartir ahora. Son unos minutos, de todos modos, está el enlace y lo pueden ver ustedes las veces que sea necesario. ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar este video histórico. El hombre El hombre siempre ha necesitado comunicarse con sus semejantes y definir el mundo que le rodea. La invención de la escritura se considera un logro tan importante para la civilización que el momento de su aparición sirve para separar la historia y la prehistoria. La escritura permitió al hombre dejar constancia de su paso por la historia, de sus sentimientos, su forma de vida y sus costumbres. La escritura apareció hace más de 5.000 años. ¿Dónde? En la Mesopotamia Asiática, específicamente en Sumer, al sur de esa región rodeada por los ríos Tigris y Éufrates. El comercio de productos entre regiones lejanas era muy intenso. Los barcos que navegaban por el Éufrates amarraban en los puertos, cargados de maderas, metales, pieles y otras materias primas destinadas a las ciudades. Los granos se almacenaban en grandes cantidades en los graneros de los templos y para los mercaderes era muy importante tener un registro de lo que compraban y lo que vendían. Está claro, todas estas operaciones comerciales, cantidades, movimientos de mercadería, tenían que ser registradas de alguna forma. Sería imposible memorizarlas. Tenían que encontrar un sistema de registro. Exacto. Y el primer sistema que se utilizó, curiosamente, tenía similitudes con el que habían usado los agricultores del período neolítico en la Edad de Piedra para controlar el almacenamiento y la distribución de los alimentos. Los primeros intentos de escritura se plasmaron en objetos, como tablillas de arcilla, por ejemplo. Estos antecedentes y primeras etapas de la escritura tienen un valor incalculable porque dejaron testimonios de un pasado remoto. Este sistema ideográfico de escritura era limitado para anotar todos los nombres propios y las ideas abstractas. Oco. Entonces, para resolver el problema de esos nombres o ideas que no podían representar, los sumerios empezaron a utilizar el fonema de los signos en lugar de su valor gráfico. Los escribas pertenecían a un sector privilegiado de la sociedad. Eran hombres ricos y poderosos, conocedores de un saber reservado... Los escribas eran varones y pertenecían a familias de escribas, en las que el oficio se iba transmitiendo de padres a hijos. Se enseñaba en lugares especiales dependientes del templo del palacio y los aspirantes recibían una educación muy rigurosa porque era necesario estar muy capacitado para después desempeñar el oficio. La escritura, en su sentido más estricto de definición, en el mundo precolombino se concentra en el ámbito mesoamericano. Esa región ha dado lugar a distintas formas de escritura, especialmente la escritura maya, que tiene inicios entre el 300 y el 200 a.C. y que es un sistema, desde el punto de vista de cómo está estructurado, no tan distinto al que referíamos antes respecto de Mesopotamia o de la Antigua Egipto. Que el nacimiento de la escritura es una hazaña tan revolucionaria como fue el dominio del fuego o el desarrollo de la agricultura, porque transformó nuestra existencia, la existencia humana, la existencia del hombre. Bien, bueno, este es un breve video de lo que es la creación de la escritura y su evolución. Repito que este video está en el dosier, en el material de estudio. Ustedes pueden verlo las veces que sea necesario. Habla de las distintas civilizaciones y los aportes que hicieron, de los sistemas de escritura, de los sistemas completos y los incompletos, como fue esa evolución de los pictogramas, de los pictogramas, la escritura cuneiforme, la escritura hierática, los jeroglíficos, hasta el desarrollo del alfabeto. En el punto número uno del trabajo práctico, yo les pedí que brevemente realizaran la descripción de los sistemas de escritura y los aportes de las distintas civilizaciones, y que podían ayudarse con una línea de tiempo. No sé si es que tuvieron problemas en eso. No sé si alguien me quiere comentar. O si quieren, por la plataforma, mediante la plataforma, en el foro de consulta, yo los invito a que ustedes hay un campo en nuestra plataforma, que se llama foro de consultas. ¿Así ustedes pueden? Ustedes pueden hacer aportes, pueden hacer preguntas. ¿Para qué? ¿Profesora? ¿Sí? Sí. Yo, bueno, yo sí tengo mi duda. Yo lo entendía en un resumen, desde el momento que nace la escritura hasta la actualidad sería, o sea, la pregunta lo que entiendo es de la forma en que se iba utilizando y modificando la escritura. ¿Sería algo así? Sí. Sí, sí, sí. Cuando yo les digo que tracen una línea de tiempo, sí, solamente con algún dato importante, no como para que sobrecarguen, pero sí algún dato que pueda ser notable, dentro de algún siglo específico. Ah, bien. Bien, profesora, gracias. De nada. Acá está, ¿sí? Esta es la actividad que yo les pedí, que es exponer tu apreciación personal de la evolución de la escritura y puedes ayudarte empleando una línea de tiempo. Y en la actividad número dos, que es mencionar y describir qué tipo de escritura y dispositivo utilizas diariamente. Bueno, esa es una consigna de desarrollo personal. Por ejemplo, ustedes, que acá, acá en las imágenes, por supuesto que aparece, ¿qué dispositivos utilizan diariamente todo el tiempo? ¿Qué elemento utilizan para comunicarse? Yo uso el celular. El celular. Bien. Y hoy en día, ¿realizan la escritura convencional en sus celulares o no? ¿O utilizan alguna aplicación? ¿Cuál es la aplicación más común? La común. ¿WhatsApp puede ser? En la que ustedes escriben el texto. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Bueno, yo uso el cuaderno, o sea, un papel, para hacer todo mi apunte. y de vez en cuando uso el teléfono. Y yo quería saber si para hacer esta actividad tenemos que hacerlo en un cuaderno y la suben a una foto o tenemos que usar alguna aplicación para responder esto. Uy, perdón. Ustedes a las actividades las pueden realizar en Word o PDF, ¿sí? Formato Word o formato PDF y las suben a la plataforma. ¿Sí? La verdad que es lo más conveniente. Si tuvieran algún problema, inicialmente, sí pueden hacerlo manuscrito y al trabajo práctico sacar fotos y subir a la plataforma. Pero lo óptimo es que vayan ustedes creando las actividades en ese formato. ¿Bien? En formato... Disculpe, profe. Sí. Yo hice, digamos, saqué foto al cuaderno y de ahí le envié porque no entendía mucho la modalidad. Ajá. Bien, bien. No hay problema por ser la primera vez. sí, se va a contemplar estas cuestiones, pero bueno, vayan acostumbrándose porque, o sea, no solamente en mi materia, sino en otras materias y, bueno, a partir del segundo o tercer año les van a pedir ciertos trabajos con algo más complejos y en los que tengan ustedes que respetar una cierta forma, ¿sí? Más allá del contenido, una cierta forma. No, no hay nada. ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes necesiten saber? ¿Alguna duda? Bien. ¿Rufem? Sí. En la actividad dos solamente comentamos qué dispositivo y qué forma, qué medio utilizamos para comunicarnos hoy en día, digamos. Exactamente. Y aparte, me olvidaba, hoy en día, más allá de las palabras, ustedes utilizan una serie de gráficos como medio de comunicación, ¿sí? Creo que son los emojis, ¿puede ser? Sí, también. Bien. Sí, también. Una figura, ¿sí? Una figura representa algo que no está escrito, pero el significado se lo se lo sabe bastante bien. ¿Algo más? ¿Algo que ustedes quieran? Bien. Bueno, este, ya saben si por cualquier este, por cualquier duda, ustedes por favor lo consultan en la plataforma. También les voy a estar informando, ya sea por mensajería privada o por la, por el foro de consulta, ¿sí? yo solamente, bueno, me voy despidiendo de ustedes, la próxima clase será el próximo martes también a esta hora, ¿sí? Diez de la mañana, por favor, traten de ser puntuales para que optimicemos, ¿sí? Esos cuarenta minutos que solamente tenemos y como es una reunión recurrente, ingresan con la misma, el mismo ID y la misma contraseña, ¿bien? Bien, profesora, o sea, con usted tendríamos la clase todos los martes con su materia. Sí, pero no sé si este, les aclararon las clases consulta, no son todos los martes, son los segundos y tercer martes de cada mes. Perfecto, sí, sí. ¿Ya tiene fecha el trabajo práctico para presentar? ¿Cómo? Sí, ¿ya tiene fecha de presentación? Sí, voy a estar actualizando la fecha porque me han pedido una prórroga, ¿sí? Así que voy a estar extendiendo el plazo para que presenten. Bien. Bueno, este, si por alguna razón la clase no pudiera darse o surgiera un feriado, se reprograma y se les avisa a ustedes por plataforma. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Bueno, esta reunión se está terminando, yo entonces los espero el martes que viene. ¿Bien? Bien, profesora. Bueno, bien. Bueno, buenos días. nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Hasta el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. 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 Gracias.